Un completo sistema de comparación balística fue entregado al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Sucre, por parte del alcalde de Cincelejo, Jairo Fernández Queset. Con esta dotación se ratifica el compromiso por la seguridad por parte de la Administración Municipal de Cincelejo, que en próximos días estará entregando el Centro de Información Estratégica Policial Seccional a la Policía Nacional para articular las políticas de seguridad con el CTI. Ayer inauguramos en el CTI una sala realmente de balística donde vamos a tener resultados eficaces que lo tienen solamente cinco ciudades del país y estaremos pronto inaugurando la sala sigue de criminalística también en la Policía Nacional. Todos esos elementos realmente para poder generar la seguridad que todos reclaman en nuestra ciudad, que le reclaman al alcalde, que le reclaman al comandante de la policía y si no tenemos los operativos difícilmente vamos a tener realmente una ciudad tranquila en que hay muchos buenos pero lógicamente tenemos que ajustar a los que no están cumpliendo realmente con la ley. Los equipos técnicos y tecnológicos para el desarrollo de procesos de investigación criminalística constan de un microscopio multisum motorizado digital con servidor para sistema de comparación balística compuesto por un microscopio digital motorizado con libertad de movimiento ZXY, bandeja motorizada por computador de escritorio de alto desempeño, televisor estilo LED de 42 pulgadas con tarjeta aceleradora de videos y un macroscopio de comparación para balística compuesto por un macroscopio digital motorizado con libertad de movimiento. Los equipos tienen un valor aproximado de 850 millones de pesos, inversión que hace el municipio y que hace parte del contrato que asciende a los 1.361 millones de pesos en el que están incluidos otros elementos que serán entregados a la Policía Nacional. De acuerdo a lo informado por los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, Sincelejo es la quinta ciudad del país en adquirir esta clase de tecnología en equipos de investigación criminalística. En la actualidad solamente Bogotá, Cali, Cúcuta y Medellín tienen este tipo de laboratorios.